Bueno, Gabriel Jaime, ¿hace cuánto empezó este tema musical en su vida? Bueno, yo empecé a los 16 años, pero empecé con música tropical. Tropical y baladas, por eso quería cantar este tema, porque este tema es por allá como de los 70, 60, 70 más o menos. ¿Y cuándo pasó al bolero? ¿Eso es bolero? Pasé al bolero hace 11 años. ¿Y por qué? ¿Qué lo motivó a pasarse a otro género que ya es más suavecito? Bueno, lo que pasa es una cosa, para nosotros los cantantes tenemos que, ¿cómo le decía? Ser crossover. Tienes que volver a decir boleritas, tienes que cantar tropical, tienes que cantar barada, entonces había que hacerlo. Otra de las cosas que hay es que, de todas maneras, con el pasar del tiempo, uno va a volver muy romántico. Y entonces, si quiere llegar ahí, tiene que ir al bolero. Ah, muy romántico. Y a usted también le encanta, aparte de la música, pues algo, es presentarse, ¿a usted le encanta presentarse también en los festivales? Sí, claro, claro. ¿Cómo ha sido la experiencia, especialmente en el Valle? Muy linda, fue muy linda porque, al fin y al cabo, es un concurso donde van muy buenos cantantes. ¿El festival de Caicedonia? De Caicedonia Valle, sí. Yo vi en el año 2016 y fui el único clasificado por Antioquia. ¡Eh, felicitaciones! Y ya en el 2017, ya fui con otros compañeros más. Muy bien, muy bien, y para acá, hasta ahora ya hacen un... se reúnen los coleccionistas. Sí. Y cantar para coleccionistas es un gusto. Es otro nivel. Es otro nivel, sí. Es otro nivel. Bueno, Gabriel Jaime, ¿usted tiene nombre artístico? Sí, mi nombre es Franco Moretti. ¿Por qué? A ver, porque... donde yo grababa me dicen, tienes que cambiarte el nombre, porque Gabriel Jaime... No pega, pues, no es comercial. Aquí se van a presentar con cualquier artista, Carlos Arturo y Gabriel Jaime. Juan Pablo, usted ya no servimos. Sí, es que le lleva las maletas. No servimos. ¿Con ustedes, Juan Pablo? No. ¿Con ustedes, Paola Sánchez? No. Mi nombre, a diferencia del de Gabriel, puede tener cierta acomodación. Juan Piz. Sí. ¡Con ustedes, Juan Piz! Entonces, sí. Entonces, si aparecía en un letrero Carlos Arturo y Franco Moretti, la gente conocía a Carlos Arturo y iba a pensar quién es Franco Moretti, porque no vemos a Franco Moretti. Entonces, por esa razón, se ve que era un... era más sonoro. Pero, ¿de dónde salió el Moretti? Bueno, salió de una familia italiana. En el casito, llamamos Franco Moretti, pero el Franco mío es con K, no con C. Y Moretti con una sola T y Y. Al ser así, deja de ser italiano. Ah, ok. No, y es muy sonoro y claro, tienes toda la razón, Gabriel. Llama mucho más la atención, porque uno dice, ¿de dónde? ¿Quién será? ¿De dónde será? ¿Y qué tendrá? Y sales tú ya después con ese bozarron y con ese talento y la gente ya queda con la recorda... Muchas gracias. Y así, ¿no? Entonces, por eso se puso ese nombre artístico, porque... Bueno, Gabriel Jaime, usted hace parte de la Comuna 12, pero ese talento donde los flotas, solamente acá o también, si te contratan, si te llaman, vas, cantas... Claro, claro. ¿Cómo es ese tema, pues? Donde sea, nosotros vamos a cantar. Aquí en la Comuna, aquí en la Comuna va para siete años, que vengo en los tablados con la red cultural de la Comuna 12, donde el apoyo ha sido grandísimo. Aquí nos han dado un apoyo tan grande que nos ha impulsado a seguir más adelante. Oiga, Franco, ¿y dónde la gente lo puede contactar? ¿Dónde pueden ver más de su talento, de sus canciones? Bueno, en estos momentos estoy como artista exclusivo de Disco Victoria. Disco Victoria está publicando todos mis temas, tengo grabados 150 temas en estos momentos, y me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, y me pueden encontrar, como le digo, como Franco con K, Moretti con una sola T y Y. Y lo encuentran también aquí, en Tu Cuadra Me Cuadra, con más canciones. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero entonces esas canciones, ¿todas son covers o todas son propias? ¿O de todo, mezcladito? A ver, no. Ya ahorita con la pandemia ayuda a muchas cosas. Yo cuando tenía, sí, esos 16 años empecé a componer, pero no... me pasó un cacharro con una disquera y... Líos de disqueras, líos de derechos de disqueras y esas cosas que nos faltan. Pero ahora con la pandemia empecé a componer, en estos momentos estoy terminando de grabar 30 temas míos, entre tropicales, boleros, con un grupo que se llama Z5. Z5. Este Z5 se hizo para poder grabar un homenaje que le hice a Rodolfo Aicardi, con 13 de los mejores boleros con los que él empezó.